Blon haciendo un Overear Vaya, vaya, vaya Por ahí existen muchos modelos Overear que tienen en sí el nombre de Blon Y en esta ocasión toca el turno de los Blon B7S Auriculares que los tenemos aquí Gracias a nuestro amigo Royce del canal Vivir Digital Si quieres conocer su perspectiva te dejo aquí arriba su video para que vayas a verlo Muchas gracias Royce por la confianza y el apoyo Sinceramente se aprecia bastante Muchas, muchas gracias Royce Los Blon B7S, modelo que recientemente salió de esta marca Sin mucha pretensión, sin tantos aplausos Como mismo Blon acostumbra ¿No lo creen? Bueno, solo miren los modelos de in-ear que tienen Son sumamente conocidos por la comunidad, por el gran sonido que tiene Pero fue porque alguien por ahí los descubrió casualmente Y fueron un boom en este medio Pero por sí solos, sin saber, sin conocer el antecedente Pensarías que se trata de un auricular más Unos audífonos por los que no darías ni un centavo Pero Blon nos enseñó, hoy más que nunca, que las apariencias engañan No hay que juzgar a un libro solamente por su portada Y estos Blon no son la excepción Porque ni portada tienen Así como los vemos, es como vienen No hay más accesorios además del cable Podemos llamar a esto eco-friendly Recortes necesarios y obligados para ajustar un costo amigable con el usuario O de alguna u otra manera para mencionar Pues su austera, austera presentación Hay quienes se preocupan más por lo más importante Que obviamente son los audífonos como tal Y el resto va a la basura Véanlo de la manera en que ustedes gusten Lo que es relevante es que aquí Blon entrega un audífono Con un sonido bastante bueno para el precio que ofrecen A mi punto de vista Está lejos de ser un Giant Killer Pero sin duda No está nada mal para quien quiera iniciar con un sonido Casi audiófilo Pero en un over ear Si vemos algunas cuantas imágenes de este auricular Podemos notar ciertas diferencias con el modelo mostrado Y el producto final Entre ellas la propia inscripción de Blon Por ejemplo, al momento de iniciar Con el puente del propio auricular En la parte de acá Cosa que pues aquí directamente no lo tiene Y también el diseño de los pads Si puede que esto también cambie en un futuro Ya que los pads tienen pequeñas Muy pequeñas ventosas alrededor El diseño es bastante lineal Con lo observado como muchos auriculares Que existen en el mercado de esta configuración Es un diseño que no sobresale Pero a mi consideración Creo que no hay problema sobre esto Porque la construcción misma Es bastante, bastante sólida Incluso si lo podemos distinguir de esta manera El cuerpo que llega a recubrir a los drivers Es de madera de nogal Que se percibe muy, muy bien a la mano Esta madera está perfectamente pulida Para evitar cualquier sensación de aspereza Que en opinión personal Luce mucho mejor el color natural de la madera En lugar de este color negro Aunque este se ve muy, muy elegante Cada casco tiene mucha libertad de movimiento No se percibe como un auricular Que ante el mínimo forcejeo se va a quebrar Si bien no se pueden plegar como tal Con el simple hecho de llevar las copas hacia abajo Pues puede ayudar a transportarlos A cualquier lugar donde quieras Justo como lo estoy sosteniendo en este momento Así que creo que en ese punto No estamos nada mal Esta parte de aquí Antes de llegar al puente También es de metal La banda que tiene dentro de este punto La banda de la cabeza Tiene un recubrimiento de vinipiel O al menos parece ser vinipiel Sobre lo que parece ser memory foam Lo que hace sentir bastante cómodo en la coronilla Con una muy buena terminación Con un muy buen acabado Entonces realmente tenemos algo muy, muy bien Ahora, si recorremos el slider Notaremos que el puente o la banda Precisamente está construida en metal En su parte más interna Y dentro de este punto Pues vamos a observar precisamente La nomenclatura R para el lado derecho Y para el lado izquierdo L, perdón, para el lado izquierdo Ya lo estoy queriendo transformar a la lengua hispana Los pads o copas están también recubiertas Por este mismo material que tenemos En la banda de la cabeza Se va a percibir bastante cómodas De hecho vamos a tener una profundidad estándar Para que el oído entre sin mayor problema Aunque creo que tal vez en oídos grandes Queden como más como un in-ear Como un on-ear, perdón Con un over-ear Pero independientemente de esto Resultan bastante cómodos de utilizar Por varias, 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 varias horas de escucha Y bueno, es curioso Pero tenemos estas tres Tres pequeñas ventosas Cuyo propósito es liberar la presión del aire Que surge al momento de colocarlos Incluso podemos percibirlo de esta manera Y esto no solamente para ellos Sino también para darle un mejor escape A la presión interna del propio driver Y en la parte de abajo Del lado izquierdo, por supuesto Notamos la conexión que es de 3.5 milímetros Hablando de esto El cable es de una longitud considerable 1.8 metros Con un recubrimiento de tela Que lo hará ligero Pero al mismo tiempo Lo hará muy resistente Fácilmente lo llegamos a colocar En los blond Simplemente Hacemos esto Se escucha un ligero clic Y listo Se va a ajustar muy bien Este no va a quedar flojo Ni tampoco se va a sentir débil Al momento de estar ajustado La terminación que tiene Es de 3.5 milímetros Incluso distinguimos que tiene esta rosca Para que se pueda utilizar con un adaptador en rosca Que va de 3.5 a 6.35 milímetros Para que de esta manera Si tienen ese sistema En dado caso de que lo querramos utilizar Con una entrada profesional Pues lo podemos utilizar Aunque esto No lo incluye Blon Entonces Para ser un audífono de entrada Y a pesar de tener un diseño simplista Un diseño muy muy lineal Un diseño Pues Bastante común Creo que cumple Más que bien en el aspecto De la solidez de su construcción Al ser de configuración cerrada Son auriculares Que puedes llevar a la calle No va a filtrar el sonido Hacia el exterior Y también por ello mismo El aislamiento pasivo De ruido externo Va a ser adecuado Van a ser muy ligeros Al momento de tenerlos en la cabeza Y ajustan adecuadamente De acuerdo al nivel Que tú quieres Pues puedes recorrer Precisamente el slider Para ajustarlos adecuadamente Y si vemos Si deja una distancia Considerablemente grande En dado caso que tengas Una cabeza considerablemente grande Pues tampoco te vas a preocupar Tanto por ello Dentro de las especificaciones técnicas Contamos con Una impedancia de 16 ohms Y una sensibilidad de 106 más menos 3 decibeles Tal vez este último aspecto Podría hacer parecer Que requieren elevar Un poco más el volumen Para tener Una escucha adecuada Pero afortunadamente Con un celular Y un equipo de audio Dedicado De entrada Ya puedes tener Una muy buena experiencia Con esos auriculares En mi caso No noté Que se beneficiará A una mayor amplificación El driver que tiene Es de tipo dinámico Un driver dinámico De 50 milímetros De diámetro Y bien Dentro de las características De sonido Tenemos un auricular Que está en el punto medio Entre un sonido divertido Y un sonido relajado Algo que Sinceramente Me sorprendió bastante Ya que esperaba Que existiera un sonido Completamente musical Con las frecuencias bajas Retumbando A todo lo que da No No es lo que tenemos aquí Si hay puntos a destacar Sobre su aspecto musical Pero si estás acostumbrado A un sonido Destinado a puro Puro bajo 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 No creo que sean auriculares Para ti En cambio Si quieres un bajo Con presencia Pero que respete Bastante bien Al resto de frecuencias Si Va a ser para ti El soundstage Que tenemos Es promedio Al tratarse de un over ear No es algo Que destaque Pero tampoco Algo que decepcione O que se sienta Muy íntimo Es decir Si dentro de la canción Tenemos instrumentos Que se perciban Lejos de la escena sonora Aquí se va a distinguir así Aunque no tan lejanos De tu cabeza Ni van a permanecer Solamente en la cabeza La separación instrumental Hace un trabajo decente Y la imagen que tenemos Es correcta Dentro de este rango De precio Tal vez falta un poco De resolución En la escucha general Pero créanme No es un sonido sucio Por el precio Se va a comportar Muy bien Y digo No estamos teniendo Un auricular De un precio mayor Y sinceramente Se escucha más limpio Que muchos Auriculares Comerciales La escucha general Es bastante amena Muy agradable De escuchar Tiene un sonido neutral Pero con un ligero 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 Toque de calidez Su perfil Es en V Aunque una V No tan marcada Es mínimo Ese toque Que de hecho Tal vez no podrías Percibirlo En una escucha Cálida Ahora Vamos con cada punto De la respuesta De frecuencia Subbajo El subbajo Es muy rápido No va a retumbar En tu cabeza Y aunque Si está presente Si se llega a extender Hasta ese punto No vamos a sentir Esa vibración De estas frecuencias Por un tiempo Más extendido Más prolongado Esto lo podemos ver En la reverberación Que puede dejar Por ejemplo En un contrabajo Instrumento Que va a sonar Con fuerza Con control Por lo que veremos En las frecuencias Bajas Dentro de este punto Pero ya como tal En el subbajo Va a ser Muy muy rápido Entonces Tenemos un buen Actuar en este punto Del rango de frecuencia Para alguien Que tal vez Busca un sonido Muy controlado Pero que Para aquellos Que gusten The trap Por ejemplo Tal vez sentirán Que les falta Un poco de cuerpo Sintetizadores eléctricos Que retuman en la cabeza Como los que encontramos En Blinding Lights De The Weeknd No amigo Amiga No lo vas a tener aquí Se van a escuchar Pero no van a retumbar Y esto No es malo Créeme Que con ello Encontrarás Tan bonitos detalles En las demás frecuencias Que voy a mencionar Así que Creo que Para ayudarte A desacostumbrarte A ese sonido Que retumbe Completamente Pero que no te haga ver Las maravillas Del resto de frecuencias Está muy bien Si quieres iniciar Dentro de este mundo Ya hablando poco De las frecuencias bajas Pero entrando de lleno Tenemos un bajo Que tiene imponencia También actúa con rapidez Aunque no tan rápido Como lo vimos En los subbajos Vamos a tener Una poderosa pegada Un poderoso punch Un poderoso slam Cada que el bajo Se haga presente En las percusiones Por ejemplo Especialmente Con los bombos Pero la misma situación La reverberación No va a ser tan marcada Y su actuar Va a ser casi preciso Tiene un buen cuerpo Para poder agradar A un purista audiófilo Por ejemplo Pero no para alguien Que tal vez Esté acostumbrado A un sonido comercial Ese que solamente Hace boom 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 Sin embargo En canciones Donde exista un aumento En las frecuencias graves Vaya que se va a comportar Muy bien Ahora ¿Quieres ecualizarlo Para tener un mejor comportamiento En los graves? Adelante Hazlo No se va a distorsionar Y esto es una gran gran ventaja Porque puedes modificarlo A tu gusto Y no se va a distorsionar Creo que este audífono Está bastante bien Si quieres distinguir Qué diferencias hay Tanto en las frecuencias graves Y subgraves Por este comportamiento Ya que en ciertos auriculares Si hay un aumento considerable En el subgrave Y también en el grave A veces no se distingue Una diferencia Entre uno y otro Porque resultan Muy muy parecidos Y este auricular Como introducción Para esa diferencia Está excelente Sobre los medios Instrumentos de cuerda Voces Viento Creo que se van a escuchar Decentemente No están tan atrasados Los medios Por lo que vimos al inicio Al mencionar que Aunque su perfil Es en V No va a resultar Una V tan marcada Ninguna voz Va a destacar Más que la otra Por lo que voces Masculinas y femeninas Van a tener un protagonismo Que va a ser equitativo Creo que el detalle Que se puede expresar En este punto No es tan marcado No es un detalle Tan texturizado Pero vamos Tampoco se trata De un grave problema Los medios Tendrán un punto De manera adecuada Al momento de actuar Y dentro de esto Creo que hacen Muy muy bien No intentan sobresalir Pero tampoco Quedan opacados Creo que Si no te preocupa Tanto el apartado vocal Créeme que Ni vas a notar Que le falta Cierto nivel de detalle Esta situación No se repite En los instrumentos De cuerda En el rango medio Ya que serán Bastante a menos De escuchar Vas a disfrutar Mucho Las trovas Y más aún Si es que las trovas Son en vivo O puestas en escena Los agudos Tienen una extensión Notoria Estos no van a resultar Fatigantes Ni sibilantes Los hi-hats O platillos No van a resaltar Eso sí Pero creo que Tampoco van a estar Tan perdidos Tan opacados O tan ocultos Aunque tal vez Tal vez Si faltaría Un poco más De refinamiento En su presentación Ya que la limpieza En estos elementos En los agudos No es algo Que vaya a destacar Completamente La buena noticia Es que en momentos Donde alguna canción Podría tener un incremento En estas frecuencias Si este incremento Por supuesto Que se va a percibir Pero no va a resultar En un sonido Tan incisivo Con picos Tan marcados El único pero Que pondría En este aspecto Es la resolución Pero amigos Sobre todo lo demás Tenemos un buen comportamiento Para lo que valen Estos auriculares No esperes Encontrar Un exceso De micro detalle Un sonido refinado Pero insisto Que esto suena mejor Que auriculares comerciales Que superan Con creces Su precio Auriculares Que son bien conocidos Por venderte Más la marca Que el aspecto Sonoro En sí Y añadiendo a esto También tenemos Una muy buena construcción Que aunque está Lejos de dar Una experiencia premium Creo que tampoco decepciona Porque hay solidez En sus materiales Así que Ciertos auriculares Como Skull Skull Candy Pues realmente Ante cualquier movimiento Pueden tronar fácilmente Aquí con estos No pasa este sentido No se requiere Una gran cantidad De cajas O accesorios Para llamar la atención Pero creo que Aquí sí puedo señalar Que es básico Que existe algo Donde pues te da seguridad Al transportarlos Al momento de comprarlo Puede que esta situación Mejore Pero sí Creo que sí Debería de mejorar Su presentación El costo de los Blom B7S Es alrededor De 70 dólares Es decir Aproximadamente 1500 O 1600 Pesos mexicanos Esto sí es Que los buscas En Aliexpress Por lo que creo Que es un muy buen precio Y sobre todo Para iniciar en este Mundo audiófilo Con un auricular Over ear Es decir El que va Justamente Sobre el oído O al menos Alrededor del oído Pues es Bastante buena La experiencia Y bueno Muchas gracias Por ver este video Nuevamente gracias A mi estimadísimo Royce Por esta oportunidad Y nada Veamos que Nuevas sorpresas Vienen en camino Sé que Tengo bastantes Elementos pendientes Pero Aquí estarán En su debido tiempo No se olviden De seguirme En Instagram Porque por ahí Podemos notar Algunos teasers Bastante Bastante Interesantes Y Muy buen día A todos Muchas gracias ¡Gracias!